promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 835 Esta mañana, por coincidencia, el antecesor en la gestión directiva de la Institución de Seguridad Social del país asistió a un esclarecimiento de otro tinte, más bien de objetivo político, en su condición de presidente de este movimiento Avanza. Me estoy refiriendo a Ramiro González. Y bueno, las cosas han quedado más o menos preverificadas. Pero el estudio en sí que han realizado con anterioridad, yo creo que antes que el señor Richard Espinosa, el nuevo presidente de la institución, acepte al señor presidente de la República, esto ya lo tenían diseñado, porque sabían que ante el encarecimiento, ante el colapso, digamos, de ingresos tanto presupuestarios del Estado, como los efectos que iban a comenzar a verificarse en el maltratado esquema de los dineros de los afiliados, que lo han desajustado íntegramente, inclusive en la temporalidad del señor economista González, que me permití decirle, porque es mi obligación profesional. Pero él niega rotundamente y dice que todo lo tenía muy bien controlado y que no había ni siquiera remotas concepciones o creatividades de esta índole tan audaces, por ponerlo una adjetivización, pues no. Porque, ¿qué es lo que intentan hacer? Averiguamos, saludando a nuestros invitados, señoras y señores, saludando a nuestros invitados, miren qué lujo, la doctora Carmen Corral, el señor doctor Marco Proaño Maya, la ingeniera señorita Paulina Guerrero. Yo creo que estamos con todos los que tienen que ver con estas modificaciones a los aportes, en este caso, para que nos entienda el público y la población afiliada a las modificaciones de los aportes del IES. Bien, la pregunta está lanzada y quisiera que se digne contestarla. Carmen Corral, ¿cuáles son sus previsiones? ¿De qué se trata todo esto? Muchas gracias a los tres por estar aquí. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Sí, Gonzalo, veo esto con muchísima preocupación. Lo que ya ha aprobado el Consejo Directivo el día viernes es algo muy, muy grave para el seguro de pensiones porque lo que han resuelto es hacer una redistribución interna de aportes. El movimiento que acaban de aprobar no afecta al 20.60% que es el aporte mensual entre trabajadores y empleadores, pero hacen una redistribución interna, quitándole al fondo de pensiones para ponerle a salud, para que salud que está en grave crisis tenga cuatro años más de vida. Eso es una irresponsabilidad porque es una medida coyuntural que no soluciona el déficit del fondo de pensiones en el largo plazo, sino más bien lo ahonda. y además que está expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Social en el artículo 122 que dice... Ah, y una prohibición taxativa. Taxativa. Prohíbese al Consejo Directivo y demás autoridades del IES por sí o por intermedio de la Administradora del Seguro General de Salud la entrega de fondos de otros seguros para cubrir el déficit operacional de las unidades médicas institucionales. Además de otros artículos a lo largo de la Ley de Seguridad Social, pero esta es expresa prohibición de tomar del seguro de pensiones para solucionar los problemas operacionales de salud. Entonces realmente es una medida antitécnica, irresponsable e ilegal. ¿Exagero si la califico de audaz también, Carmen? Sí, ese sería un adjetivo, ¿no? Pero sobre todo la preocupación enorme que tenemos las personas que estamos en el medio de la seguridad social es que esta es una medida que atenta directamente contra las generaciones futuras. Es una medida cortoplacista que realmente ahonda el problema en el déficit del fondo de pensiones al haber ya quitado el 40%. Entonces no puedo ni pensar que con las cifras de déficit que presenta este estudio, ellos están tomando una medida para retirarle el porcentaje de aporte al fondo de pensiones. El colapso se vendría no más de cuatro años más tarde. Ni pongámosle bien a la gramática, en cuatro años el problema de colapso del fondo de pensiones estaría... El de salud es cuatro años, el de pensiones tiene un poco más, tiene diez años. Tiene diez años. Bueno, yo recuerdo cuatro años porque refirió así el expresidente de la institución, Ramiro González. Escúchale en lo que él dijo. El asunto es que no podemos dañar un fondo. Un fondo de pensiones que ya le quitaron el 40%. Quitarle ahora mensualmente cuatro puntos de aportación. Ya eso es matarlo. Ahora que el presidente de la república dice que ya no va a ser el candidato a la presidencia. Al próximo pobre presidente le va a tocar soltar, puta, entre salud y pensiones le tocará soltar, digo yo, unos seis mil, siete mil millones. ¿Y de dónde van a sacar? Con esa reforma que se ha planteado. Se piensa pasar del fondo de pensiones mil millones al de salud. Ya. Pero Gonzalo, el Estado le debe mil ochocientos. Así que el fondo de salud no debería tener problema si se paga los recursos. Así de simple. Desde hace años, cuando yo estuve en la Seguridad Social, el fondo de pensiones tiene un déficit actuarial de tres mil setecientos millones en ese tiempo. Eso no topa el actual. No, pues. Entonces dice que tiene superávit. Por Dios, o sea, la ignorancia es demasiado fuerte, ¿no? Porque no tienen conocimiento. El déficit actuarial del IES en este momento debe estar alrededor de cuatro mil ochocientos, cinco mil millones de dólares. Desde la dolarización, que obviamente fue el tema. Por eso yo llamaba a un diálogo para poder buscar una ley que permita darle sostenibilidad a la Seguridad Social en el tiempo. Eso es todo. Pero para hacer esto, tuvieron que votarla a la representante de los trabajadores porque no estuvo de acuerdo. Ya hizo un informe que no estuvo de acuerdo. El señor Felipe Peso, representante de los empleadores, tampoco estaba de acuerdo. Pues la votaron a esta chica, la sacaron con la policía, Así tanto. Y ahora le va a preguntar a usted. Y después, para poder aprobar, el representante de los empleadores mandó al suplente. ExaFM. Mandó. Cuéntenos toda esta historia, me parece también digna de que sea considerada por la conciencia pública. Señores afiliados, así a la representante de ustedes, la ingeniera Paulina Guerrero, maltrató la nueva administración de la institución que venían con las consignas que ustedes van a seguir entendiendo a lo largo de este debate. Bueno, más bien yo quisiera, buenos días Gonzalo, buenos días a los radioescuchas. Más bien yo quisiera decir que todas las personas que me han escuchado últimamente en varios medios de comunicación objetivicen que lo que estoy haciendo es primero una defensa de cada uno de los sentaditos que va a la seguridad social de sus aportes. Y por otro lado, que es una defensa de tipo técnica. Y que, bueno, por otro lado también debo manifestar que sí, tengo la obligación moral de denunciar la forma como ha sido administrado el IES últimamente por la dirección general bajo Richard Espinosa. Paulina, ¿por qué no lo hizo antes? De hecho, públicamente no lo hice, pero yo podría empapelar la oficina del director general con una serie de pedidos que le he dado. ¿Le mandaba mucho memorándum misivas? Todo el tiempo. ¿Qué le exigían? Bueno, varias cosas. Primero, por ejemplo, uno de los últimos que le mandé, el consejo directivo hace resoluciones que tienen que ser acogidas desde la parte administrativa y realizadas por la dirección general. Aproximadamente cinco resoluciones. Él no cumplió nada de lo que le dispuso el consejo directivo. Eso por un lado. Por otro lado, mire, tengo como unos cinco memorándum. En el consejo directivo, entonces, había una mayoría en contra de la consigna que yo la doy en denominar, traída desde antes de su designación, quiero entender. No sé si es que habría una mayoría. Yo no lo veo así. Yo más bien creo que es una mala información. Es una mala información justamente desde la parte técnica, desde la parte conceptual. No, mayoría en contra de esta prerrogativa que quería… Y la posición de Felipe Peso también era en contra. Claro. Ah, no, en realidad, bueno… O sea, usted no estaba sola en el consejo directivo. En realidad no estuvimos solos. No, ellos estuvieron solos. Creo que por eso es que arman esta, digamos, esta alternativa de que el alterno sea principalizado. Y de hecho, bueno, no creo que sea el momento de detallar. Ah, usted, ¿cómo comenzó todo y de qué manera a usted le despacharon de su despacho? Sí, primero que me oponía a la forma como estaban construyendo los hospitales, los tres hospitales, que además para eso se requiere 580 millones de dólares, financiamiento que el IES no tiene y que de hecho ahorita se han empezado el movimiento de tierras y que jamás nos han dicho formalmente cómo fue elegida la empresa, en este caso Maldonado Fiello, que es la que está haciendo. Documentación de eso no existe, pese a mis insistentes pedidos. Por otro lado, había esta alternativa, esta propuesta del cambio de porcentajes, que como bien ya lo dijo Carmen, es totalmente ilegal por salirse fuera de norma. Además de otra ilegalidad que tiene que ver con la cuestión de riesgos del trabajo. Y en el informe que yo presenté, me refiero mucho a la situación que puede generar pensiones. Independientemente, porque tengo que aclarar a los afiliados, yo lo he hecho desde mi representación, el sector empleador hará de la suya. Porque hay una cosa, Gonzalo, en esto que debe tomarse en cuenta. Las decisiones del consejo directivo no deben ser unilaterales. Por eso la ley dice que el consejo es tripartito y paritario. O sea, no puedo entender que hoy lo que no ha pasado con otros tres presidentes del consejo directivo con los que trabajé, hayan decidido unilateralmente. Esta es una decisión unilateral, que no ha tenido el apoyo de los otros vocales. No lo ha tenido. Entonces, ¿cómo usted puede pensar que no haya respeto a la opinión bajo un término técnico? Eso es realmente un abuso de poder. Buscar las minucias y respondiendo a su pregunta, Gonzalo, a mí me destituyeron por haber dispuesto la contratación de una gerenta de análisis territorial, pero obvia la superintendencia de bancos mis descargos, en donde yo claramente manifiesto que nada tuve que ver en la selección de esta persona por la dirección de talento humano. Bueno, esta dirección ya la convocó, la entrevistó, le pidió, y hay menos e-mails suficientes para decir, para, 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 en donde yo mostré, yo mostré, sí, que nada tuve que ver en el proceso. Lo único que yo estaba pidiendo es la agilidad de la contratación de esta persona, porque además las gerencias tenían un plazo para, 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 para emitir algunos, algunos informes técnicos. Mire, la ley de seguridad, hay un reglamento de la superintendencia de bancos, en donde están las causadas para la destitución de los vocales, y entre ellas está, cometer infracciones a la ley de seguridad social, multas reiteradas, mostrarnos denuentes para cumplir disposiciones de la super de bancos, adulterar o distorsionar estados financieros u obstaculizar la supervisión, o, y además de realizar operaciones que fomenten o comporten actos ilícitos. Ninguno de estos diólogos cometido. No son pecados suyos. ¿Cuál es la invocación que hacen para despedirla? Ay, hasta el código integral penal, porque además piensan que esto es un delito. Es una cosa que, que se sale de todo contexto. La destitución es desproporcionada, porque además este es un tema administrativo. Perdón, pero quien debía estar a su lado es el representante patronal, pues. ¿Cómo se llama este caballero? El, eh, Felipe Peso es el representante del sector empleador. Felipe Peso es el que le reemplaza a usted. No, 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 él es el alterno, alterno, el clavijo, ¿a él se refiere usted? Sí, sí, no, 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 al, al que le… Al que me reemplaza a mí, era mi alterno. Al que le tenía que acompañar y que representa a los emprendedores, a los empresarios, digo yo. Bueno, en realidad… ¿Quién representa a los empresarios? El que representa al sector empleador es el ingeniero Felipe Peso, y yo más bien pienso que, eh, que Felipe, eh, ha defendido bien la representación. Bastante tiempo. Sí, él está ya como ocho años, seis años, no recuerdo bien. Quiere cuidar la chamba. No sé, usted debería preguntar a él. Pero no, no se me termina, sí, claro. Usted debería preguntar a él lo que piensa Felipe, yo tengo sus memorandos y en muchas cosas tenemos coincidencias, tenemos la misma visión, así que yo creo que los dos, considerando que ambos nos hemos adoctrinado en el tema, porque esa es la situación que yo quiero hacer en capié, que nosotros sí vemos el problema de la sostenibilidad futura y el impacto terrible que puede generar eso a las futuras generaciones. En cuatro años vamos a tener problemas. Me dicen que a usted le han echado el puesto prácticamente porque usted se ha opuesto a esta medida. Hay pruebas en ese sentido, evidencias de que usted intervino en las actas, debe haber algo en las que usted reclamaba por la mala implementación, por crear, digamos, este tipo de normas que iban a afectar a la larga y muy pequeña larga, iban a afectar a la población afiliada en sus varias formas. El impacto iba a ser de qué proporciones y cuándo usted sostuvo esto en las reuniones del Consejo Directivo, fundamentalmente, Paulina. Mire, yo le quiero decir, Gonzalo, que no hubo reuniones del Consejo Directivo, excepto una que fue mucho antes incluso de la contratación de esta empresa. ¿Y por qué no hubo? Hubo ahí una reunión en donde nos dijeron esta es la propuesta y nosotros a ella la consideramos completamente descabellada. Y después de eso, esa es una cosa asombrosa para mí, ya hubo una propuesta inicial. Cuando se contrata a la consultora, la consultora termina diciendo lo que estaba propuesto. Es decir, ¿para qué hubo necesidad de consultora si íbamos a hacer lo que ya estaba propuesto? O sea, a mí me da entender que la consultora solamente fue a validar… Ahora démoslo entender usted técnicamente por qué es una idea descabellada. Mire, primero que no se ha cumplido lo que establece la ley de seguridad social. La ley dice que los estudios actuariales deben ser validados. Y aquí hay una cosa que yo me permito decirle. La mayoría de empresas actuarias que existen en el mundo deben tener una especie de certificación de la OIT, porque ellos manejan los cálculos actuariales a nivel mundial en el sistema de pensiones. Yo desconozco si esta empresa lo tiene. Yo hasta donde recuerdo la tenía actuaria y logaritmo aquí en el país. No sé, no sé cuál sea, cuán confiable sea esta empresa. Yo no… ¿Quién la seleccionó y contrató? La dirección actuarial. Además, debo decir, y no es un ataque personal, quiero que se mantenga claro. Nosotros no tenemos actuario, porque no hay actuarios en el país. Y por el suelo también que se pague en el IES. Lamentablemente hemos puesto ahí un matemático que a mi criterio… Pero ya tenemos como cinco años ministros de talento humano. No han podido tomar previsiones. Es un tema que no se ha podido prever, porque… y creo que es muy necesario. De todas maneras, mire Gonzalo, el… ¿Cuál es su objeción técnica, le preguntaba? La objeción técnica, primero, es que aquí viola, como lo dijo Carmen, varios artículos de la Ley de Seguridad Social. Eso es legal. Es 126. Más bien es ilegal hacer esto. Yo sé, digo, pero es del ámbito jurídico. El artículo 159 de la misma Ley de Seguridad Social, en donde habla aquí en este… Que es la única, es, mire, en este artículo, este es el único, en donde la ley define un porcentaje para riesgo de pensiones. No, perdón, para riesgo de trabajo. No habla de un porcentaje para los otros seguros, pero solo para riesgos le da 0.5%, entendiendo que eso es lo mínimo que se debería pedir. Es lo mínimo que se debería pedir para permitir la sostenibilidad de ese seguro. Sin embargo, en la propuesta se baja 0.20 y eso es, eso es para la sostenibilidad de cualquier seguro. Eso es irracional. Le estamos bajando totalmente, entonces estamos yéndonos en contra de esto. Perdón, ¿1, 20 o 20? 0,20. 0,20. O sea, le bajamos… Le dejaron solamente de adorno. Entonces, no es posible esto, porque debemos tomar en cuenta que nosotros en el IE sí se han estado haciendo mejoras al tema de riesgos del trabajo, porque tenemos un subregistro de enfermedades y de accidentes de trabajo. Entonces, quitarle esto es hacerle mucho, o sea, peor la gestión de este seguro. Entonces, eso no puede suceder, eso no puede pasar. ¿Usted les hizo conocer con qué fecha su desacomodo, su insatisfacción? Mire, el… O lo que pretendían hacer. El presidente del consejo directivo puso este punto en tres reuniones de consejo directivo, que fueron canceladas en varias oportunidades. En una de ellas no fuimos los dos vocales, entonces se tuvo que modificar. Y nosotros siempre pedíamos los informes técnicos. Por ejemplo, no sé si hasta el día viernes el nuevo vocal alterno recibió la documentación, pero usted no puede hacer una cosa así sin tener los informes de los balances de los otros seguros, de salud, de pensiones. Yo nunca los tuve, hasta el día jueves que salí, jueves 12 de noviembre, nunca tuve ninguna información. No sé si le entregaron al alterno porque… ¿Por qué rebundían los balances? No tengo idea, habría que preguntarle a ellos. ¿Usted sí tiene una idea de cómo estarán los balances? Sí, y ahí sé que el déficit de salud es más o menos 400 millones de dólares. ¿Cuánto dijo, ojalá me estén revisando ahí, Milton, cuánto dijo que alcanzaba el déficit del señor expresidente del Seguro Social, Ramiro? Tenga la bondad. O sea, hay algunos, hay varios especulaciones. Yo recuerdo que el año anterior, en el 2014, ya tuvimos un déficit de casi 320 millones. Yo asumo que ahora es mayor porque ese déficit sigue creciendo. Pero mire, hay una cosa que yo quiero poner en la retina de los asegurados. Es que… En concreto. El déficit de salud no es solamente por un tema, es un tema estructural. Es un tema de la mala administración de las unidades médicas. Es incluso no tener, no haber virado el modelo de atención en salud. No podemos construir hospitales de tercer nivel porque no tenemos a veces los suficientes especialistas. Nos pasó en Babaoyo que construí del hospital. No teníamos especialistas. Mejor es ir a la atención de primer nivel. La flamante ministra de salud así lo ha dicho. Primer nivel es lo que va a sostener la economía en salud de cualquier país del mundo y aquí el IES no lo ha podido hacer. No tenemos atención preventiva y primaria. Por otro lado, no podemos en esta crisis querer construir un hospital. Es como yo querer ampliar mi casa, hacer un baño más, una terraza y no poder pagar la luz, el teléfono, el agua, ni las pensiones de los niños. Eso es lo que se quiere hacer en el IES. Frente a esas cosas, yo creo haber sido una piedra en el zapato, como le he dicho, para Espinosa. Entonces, se buscaron la quinta pata, el gato y hasta la sexta y la séptima. Entendemos que así fue. Y me han destituido. Paulina. Tenga la bondad, doctor Marco Proaño Maya. Le escuchan los afiliados y volvemos a la parte técnica, perdón, con la doctora Carmen Corral. Tenga la gentilidad. Muchas gracias. Mi saludo a la importante audiencia de este programa, a las dos distinguidas profesionales que nos acompañan. En el capítulo de las responsabilidades de la Constitución Política del Estado, dice que todas las autoridades y los ciudadanos tenemos la obligación de respetar y actuar a acatar las leyes cuando provienen de autoridad legítima. Pero, Gonzalo, en nuestro país, cuando al poder le estorba el mandato de una ley, dictan resoluciones. El pragmatismo, las visiones ideológicas, las urgencias económicas desbordan el principio universal de la jerarquización normativa de las leyes. Por eso razón tenía el padre de la patria cuando en su célebre discurso de angostura decía que la desgracia de estos países es que las constituciones son libros y las leyes papeles. Entonces, si las leyes son papel mojado, no tenemos seguridad jurídica. Nosotros, cuando elaboramos y estudiamos la ley del 2001 en el Congreso Nacional, dispusimos que tiene que haber un ordenamiento y separación de los fondos de los seguros que administra el IES, porque eso permitía la sustentabilidad financiera y económica del IES. Y así fue. En el año de 1998, la cartera de inversiones del IES era 8.5 millones de dólares. En el año 2002, después de la ley del 2001, y con esta norma, subió a 1.045 millones de dólares. Y hoy está en cerca de 12.000 millones de dólares. Ahora bien, a mí me llama la atención que en el informe de esta empresa que, según la señora economista Paulina Guerrero, es una empresa que estaría sometida a un examen confiable, en esta empresa hay una disposición que yo la he leído atentamente. Y dice, este estudio no está enfocado a recomendar o analizar medidas que pudieran ser adoptadas para mejorar la sostenibilidad de los seguros a largo plazo. Entonces, ¿para qué se hizo el estudio? Correcto. Es un absurdo. Increíble. Clarísimo. Y por otra parte, la ley de seguridad social, en su artículo 49, habla de la separación de los fondos. Y dice, los fondos de las aportaciones acumuladas por los asegurados para las distintas prestaciones del seguro social obligatorio, mantendrán en forma separada y no se utilizarán en prestaciones diferentes de aquellas para las que fueron creadas. El seguro de invalidez, vejez y muerte, el seguro de cesantía y otros, deberán ser administrados y mantendrán separadamente el patrimonio del IES y no podrán ser dispuestos ni inmovilizados por otros fines que no sean los expresamente determinados en la ley. Y como se ha dicho aquí, por parte de la doctora Carmen Corral, y yo le he manifestado públicamente en los medios, la disposición expresa es la del artículo 122, que dice, prohíbese al consejo directivo por sí o por medio de la administradora del Seguro General de Salud, la entrega de fondos de otros seguros para cubrir el déficit operacional de las unidades médicas institucionales. Es decir, es una claridad que no cabe disculpas, pero yo quisiera que la opinión pública escuche que en este informe... ¿Por qué se produce el desfase? ¿Es necesario también explicarle a la población afiliada qué ocurrió de un tiempo acá? No importa quiénes sean los actores, lo que importa es rescatar la verdad. ¿Cuál es su criterio, digamos, qué le ha venido a usted a la memoria, preocupado como ha estado siempre por lo que no hemos podido llegar con un mensaje tan contundente, tan persuasivo, que la gente al oír que está en absoluto peligro el fondo de pensiones, los números grandes de la institución de seguridad social, no acompaña a ningún líder político, no acompaña a nadie que viene y denuncie estas cosas respecto a la institución? Mire Gonzalo, nosotros desde la academia, cuando se intentaba, y hoy es un hecho consumado, suprimir el 40%, sustituyendo el artículo 237 de la ley de seguridad social por una eventualidad retórica, dijimos que podría descapitalizarse el fondo de pensiones y esto podría causar una profunda crisis social y económica, pero nadie nos escucha Gonzalo, nadie nos escucha, no entienden que nosotros hablamos para el país, no para el poder, porque nosotros sentimos que este tema de la seguridad social está en el corazón y en la piel de la gente, estamos defendiendo a la persona humana. Bien decía Otto Mobismar que la seguridad social acompaña al ser humano desde la cuna hasta la tumba, y a veces los gobiernos se olvidan que lo principal es el ser humano, sin ser humano no hay sociedad, no hay nación, no hay patria. Yo quería, con el permiso de las diseñidas profesionales, aquí hacer conocer la opinión pública de este informe que contrató el consejo de este tipo de 10, es una barbaridad. Mire, yo me he sorprendido porque en un escenario moderado, el déficit de invalidez, vejez y muerte para el año 2026, en 10 años, en 10 años, según este informe, el déficit será de 208 mil 841 mil millones de dólares. Bestialidad. Esto es inmanejable. Repita la cifra, doctor. Me perdone. 208 mil millones de dólares, 208 mil millones de dólares, y el seguro de salud, 28 mil millones de dólares. Esto, la doctora Carmen Corral, conozco que la ha calificado de escalofriante. Así es. Así fue. Es una barbaridad. Carmen. Así es. Estas cifras que acaba de mencionar el doctor Poaño realmente son escalofriantes porque uno no comprende la magnitud de estos números que están en la página 43 del estudio contratado por el IES, no lo estamos diciendo nosotros. O sea, que nos presenten una explicación y nos digan si es que estas cifras son así, porque realmente esto llega a ser casi dos veces el PIB del Ecuador, o sea, el déficit en seguro de pensiones. Y en salud, una suma también impresionante, al 2016, 28 mil 200 mil millones. Entonces, estas cifras son verdaderas. Este estudio está sustentado, es viable. Porque si es que estas cifras son así, no entiendo cómo el Consejo Directivo se atreve a tomar una medida coyuntural, puntual, solamente para cuatro años, cuando debería estar tomando medidas estructurales para salvar a la seguridad social del país. O sea, están atentando contra las generaciones futuras y no les importa. Simplemente le dan cuatro años más de vida al seguro de salud para construir los hospitales y pagar las deudas. Eso no puede ser. Ellos tienen que tomar medidas estructurales. Ellos no tienen futuro. En primer lugar, Gonzalo, la contratación de un estudio puntual solamente para hacer un cruce de aportes, que de por sí es ilegal, como ya lo hemos visto en la Ley de Seguridad Social. ¿Cómo no es que están contratando luego de la eliminación del seguro del 40% los balances actoriales que pide el artículo 15 y el artículo 27 de la Ley de Seguridad Social para sobre esa base, con una visión a futuro y a largo plazo, tomar las decisiones? El artículo 27 de la Ley de Seguridad Social establece que el Consejo Directivo tiene que tener conocimiento en los balances actoriales preparados por la dirección actorial y aprobados por actuarios externos independientes para la expedición oportuna de las regulaciones técnicas más convenientes para el sano equilibrio de los seguros sociales. Esta medida no está siendo tomada ni sobre balances actoriales, ni aprobados por actuarios externos independientes, ni para conseguir el sano equilibrio de los seguros sociales. O sea, está totalmente coyuntural. El mismo estudio en la página 45 dice, el único objetivo de este estudio ha sido analizar la factibilidad en un cambio de tasas para la contribución manteniendo la tasa global sin modificaciones. La evaluación no ha tenido como objetivo evaluar medidas de largo plazo que pudieran brindar sostenibilidad al sistema. O sea, es que el mismo estudio lo dice, es impresionante. ¿Cómo es el caso de incremento en la edad de jubilación, incremento en las tasas de aportación globales, modificación de los beneficios? Que son medidas lamentablemente dolorosas, pero que hay que tomarlas. Y es lo que yo, y lo concuerdo con usted, nosotros no estamos aquí hablando para el poder para nada, sino hay que tomar, el gobernante serio tiene que tomar las medidas, aunque sean dolorosas para la sostenibilidad del sistema. Estamos dejando sin el fondo de pensiones a las generaciones futuras. Pero entonces estos habilidosos funcionarios disimulan ante el Ecuador, ante el país y dicen, vea esto, siempre dijimos que el fondo de pensiones tiene superávit y el de salud tiene déficit. Entonces, lo lógico es que ninguno tenga déficit semejante descubrimiento maravilloso y una expresión que oye un afiliado de a pie y se convence, ah no, está bien, pues, que le quiten al que produce superávit en beneficio del que produce déficit, eso está muy bien, y esa es la mecánica de persuasión que utilizan con una sinvergüenzaría sin nombre, porque esto colma, ¿no? Y la gente tiene que reaccionar, porque le están viendo la cara de bobos que tenemos todos, pero que no somos tan protagonistas que digamos, ¿no? No, no ejercemos, como decía un quiteño, ¿no? Es una falacia, ¿no? Es una falacia, es un ultraje, además hay una confusión conceptual, puede haber este momento liquidez y hay liquidez para pagar los actuales jubilados, pero no va a haber solvencia, sostenibilidad y peor hablar de superávit, porque estamos hablando para los jóvenes de hoy que serán viejos mañana. Mire, yo creo, yo creo, González, que la sociedad debe reaccionar, la sociedad, los afiliados, los jubilados, deben desautorizarle a una persona que en forma unilateral, como ha dicho la señora ingeniera Guerrero, en forma unilateral, tomando esta decisión, se tiene que desautorizar esta decisión, porque lo único que va a construir es la certeza de la incertidumbre. Caray, bien dicho. A ver, yo quería señalar dos puntos importantísimos. Bueno, y ahí Paulina tendrá su decir, pero la ley cero del 2010, que fue, bueno, es una ley emitida por la Asamblea, fue la causante de la debacle del seguro de salud, y es de este gobierno, al incrementar la cobertura, porque incrementó la cobertura de los hijos de los afiliados de seis años, de 18 años, sin aumentar el aporte, sin financiamiento. El estudio de Actuaria, cortado al 2010, dice que eso aumentó el déficit en el seguro de salud en un 200%. Primera, responsabilidad directa de este gobierno. Y ahora, como se ve abocado a la falta de recursos, entonces quiere echar mano del fondo de pensiones, y eso es irresponsable. Segundo, la deuda en salud. Por favor, existe la deuda en salud. Lo dice el director del IES en el 9 de marzo del 2015, basado en el informe de la Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional de la Seguridad Social de la Contraloría General del Estado. Y le dice al ministro de Finanzas, señor ministro, pongan el presupuesto general del Estado los 1.875 millones de dólares que me debe por la atención de los jubilados en salud. Eso no se puede desconocer. Lo primero que tiene que hacer el IES, si es que estaría preocupado por los afiliados y por el futuro de la seguridad social, y si sería autónomo, es decirle al Estado que le pague la deuda en salud, y no simplemente desconocerla y esfumarla, porque eso no puede ser. Eso está en la ley de seguridad social, que la atención de los jubilados y las enfermedades catastróficas están a cargo del Estado. Y no se puede, como ya lo ha dicho el doctor Praño, tomar a la ley como papel mojado, porque la ley existe para ser respetada. Con esos dos puntos quería… Perdone, no me voy a extraer de preguntarle, Carmen, ¿por dónde es el camino donde podamos encontrar una licencia de adelante entre todos los sectores bien intencionados? Porque incluso ahora los criterios ya están vendidos, los conceptos, los diagnósticos, no hay en quién confiar. Vienen y adornan la torta todo el mundo. Entonces le engañan a la ciudadanía. Y eso es lo que me duele, que estamos abarrotados de engaños. Así es, y yo tengo extrema preocupación adicionalmente, porque la superintendencia de bancos debería ser el organismo de control que audite esta medida tomada por el Consejo Directivo, analice este estudio y sobre todo lo compare con la ley de seguridad social, porque ya hemos expuesto que es totalmente legal, y debería pedir la derogatoria de esta resolución ya tomada, para evitar la debacle del fondo de pensiones. Pero sí me da recelo y realmente tengo mis dudas por lo que, por la decisión que acaba de tomar con Paulina Guerrero. Un proceso escueto, absolutamente escueto, que no tiene sustento en el Código Orgánico Monetario porque el Código Orgánico Monetario tiene un procedimiento para sancionar que la superintendencia se olvida. ¿Usted terminó el programa, Paulina? Muchas gracias, Gonzalo. Sí, más bien, de todo lo que se ha hablado, quisiera finalmente decir una cosa. Lo que dijo Carmen me parece muy importante. Miren, en el 2010 se incrementó la cobertura para la atención a los hijos de hijos menores de 18 años, que no fue realizada desde un proceso técnico. Sí, en efecto, es una de las causas para el deterioro de la seguridad social y es una de las que yo le había comentado a Richard Espinosa cuando teníamos pequeñas reuniones de trabajo respecto de este tema, porque si bien son medidas que sí le pueden afectar al afiliado, pues sí hay que ir a un tema de la cultura de seguridad social. Cualquier seguro de vehículos, seguro de incendios, cualquiera tiene que manejarse sobre un tema de que la prestación debe ser cotizada y en el caso de acá no teníamos la prestación cotizada. De hecho, mire, hay un dato curioso que quisiera que conozca la población, es que en enero de este año 2015 el Consejo Directivo, en ese tiempo Víctor Hugo Villacrés, Felipe Peso y yo, aprobamos el presupuesto para el 2015, haciéndole, decalcando que el presupuesto se iba a, se aprobaba considerando ya el cobro de esta prima para los hijos de hijas menores de 18 años y ya estaba considerado que era más o menos 200 millones de dólares y ya lo teníamos estimado. Lamentablemente el cambio administrativo produjo este tema porque el presidente del Consejo Directivo es el que arma el orden del día y nunca fue puesto a orden del día, pero pero esta es una medida nosotros la vemos necesaria, además de otras cosas, hacer el fondo para enfermedades catastróficas y ser muy prolijos en el gasto interno de las unidades médicas, cosa que la administración ni siquiera la actual ha podido hacer. Pero hay una cosa que quiero referirme respecto de un pronunciamiento de Richard Espinosa en donde dice que esta medida no va a sufrir ni el empleador ni el afiliado porque no se ha topado el aporte global que es del 20.7. En efecto, o sea, si cualquier ciudadano común que desconoce que en realidad el seguro social es más bien previsional a futuro y le va a afectar en su pensión, no se va a dar cuenta. Pero se va a dar cuenta después de 5 años en su pensión el que vaya a jubilarse y el al 10 años. Ahorita no se va a dar cuenta, es verdad. Pero hay un dato curioso, es que se está topando el porcentaje de los empleadores y de los asegurados y el Consejo Directivo tiene estas dos representaciones. Esto debía analizarse con los asegurados, en este caso conmigo que era la representante y con el sector empleador y hacer mesas de diálogo para que ellos desde también su óptica de población darnos una idea. Pero un aspecto unilateral así es lo sorprendente en este tema. Entonces, yo sí quiero decirle a la población y coincidir con mis compañeros panelistas que en efecto hay una preocupación. Hay una preocupación y que decirles que bueno, tanto adentro en el Consejo cuando estuve como desde afuera, yo seguiré defendiendo cada centavo del afiliado, del asegurado y por supuesto vigilante, porque Gonzalo, yo sí quiero llegar a los 60 años y jubilarme. Todos tenemos esa gran ilusión, ¿no? Bueno, muchas gracias a nuestras distinguidas invitadas, Carmen Corral, Paulina Guerrero y a usted como siempre, ese gran símbolo que lo recordaré permanentemente, Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos con los atentados de París, pone a los líderes mundiales a conversar, a dilucidar cómo se podría combatir al Estado Islámico. Esto está peor en el escenario que el de Líez ecuatoriano. 9 con 17 minutos.